Gente amada y hermosa Después de una semana de que os dije que iba a coger unos días de vacaciones ya estoy por aquí, estoy ya subiendo vídeo y nada y estoy grabando esto para deciros que hoy volvemos a la carga, que os he echado un montón de menos y que ya estaba ya con el mono de editar del estrés que conlleva todo esto y que estoy muy contenta y que hoy a las 10 de la noche vais a tener vlog en el canal